1, 2, 3... Mira cómo ando en mi pie Cuidado a la borrachera y a la perdición Tú, sólo tú Ha llenado de lucha mi vida Habiendo una herida en mi corazón Tú, tú sólo tú Eres causa de todo mi llanto De mi desencanto y desesperación De mi desencanto y desesperación De mi desencanto y desesperación De mi desencanto y desesperación